Véannos, en el caso de los eventos independientes, vamos a decir que son independientes cuando un evento no depende del otro, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que dado un caso ocurre un evento, por ejemplo, A, ¿no? Y luego ocurre un evento B, entonces el evento B no va a depender de la ocurrencia de ese evento A. ¿De acuerdo? O sea, van a ser totalmente independientes cada uno de los eventos involucrados. Y aquí se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de A intersección B, o también llamado probabilidad de A y B, simplemente será el producto de probabilidades independientes. Probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Muy bien. Para entenderlo mejor, a ver un ejemplito práctico, nos dice lo siguiente. Jorge tiene 10 pares de calcetines, ¿sí? 3 negros, 4 rojos y 3 blancos. Hoy desea usar un par blanco, por lo que agarra de su cajón un par al azar, ¿de acuerdo? Si no es blanco, lo devolverá al cajón, ¿sí? Si continúa agarrando pares aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de sacar un par blanco en su tercer intento? Muy bien. A ver, el problema nos indica lo siguiente, ¿no? Tenemos el cajón, ahí el cajón de Jorge, ¿sí? Entonces, en el cual él cuenta con 3 calcetines negros, 4 calcetines rojos, bueno, 4 pares y 3 pares de calcetines blancos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, como la pregunta es la probabilidad de sacar un par blanco en su tercer intento, entonces voy a crear los siguientes eventos, ¿de acuerdo? 3 eventos, en el cual voy a llamar que al primer evento, ¿no? Será para nosotros el primer intento, ¿no? Al sacar unos calcetines, pero como no van a ser blancos, ya que tienen que salir necesariamente blancos en el tercer intento, entonces, obviamente, el primer intento no será blanco, por esa razón le coloco en el evento un par de calcetines que no son blancos, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguido del segundo evento, que será el evento B, y de nuevo, ¿no? Saco el calcetín, veo el color, no son blancos, lo regreso al cajón. Lo mismo sucedió con el primero, ¿no? Bueno, saqué el calcetín, vi el color, como no era blanco, lo regreso al cajón. Esa es la idea. Hasta que en el evento C, que sería el tercer intento, cojo el calcetín y veo que son blancos. Y, obviamente, con ese me quedo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la pregunta es en el tercer intento. Para nosotros el tercer intento será el evento C. Bien, pero aquí observando bien, como a eliminar un resultado, por ejemplo, del primero, ¿no? Yo observo, yo observo el calcetín, como no es blanco, lo regreso al cajón, ¿no? Entonces, no va a afectar la probabilidad del segundo evento, ¿no? Ya que voy a contar con la totalidad de calcetines, ¿sí? Entonces, en el segundo intento lo mismo sucede, ¿no? Cojo el calcetín, no es blanco, y lo vuelvo a regresar, ¿de acuerdo? Y en el tercer intento lo mismo. Cojo el calcetín, acá sí veo que son blancos y recién lo extraigo, ¿no? O mejor dicho, recién me quedo con él. Entonces, nos damos cuenta que los eventos son totalmente independientes, ya que al regresar el calcetín, ¿sí? No va a afectar la probabilidad de ocurrencia del otro evento, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si son eventos totalmente independientes, puedo indicar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de A? El evento A dice un par de calcetines que no son blancos. Obviamente, si no son blancos, puede salir o negro o rojo, ¿no? ¿De acuerdo? Y sería, ¿no? De los 10, que sería mi espacio mostrar, de los 10 calcetines, ¿cuáles serían las posibilidades? Si no son blancos, no extraigo ni un blanco, sería, poner o rojo, son 3 y 4, 7, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Cuál sería la probabilidad del evento B? Un par de calcetines que no son blancos. Vuelvo a repetir la historia. Si no son blancos, o sea, no voy a coger ninguno de los blancos, entonces puedo coger cualquiera de estos 7, ¿no? O 3 negros o 3 rojos. O sea, 7 de los 10 calcetines que hay en mi cajón. Bueno, en el cajón de jorna. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál sería el evento C? Ah, acá sí, ¿no? El evento C me indica un par de calcetines que son blancos. Entonces, su probabilidad será, ¿de acuerdo? Acá sí tiene que salir necesariamente blanco, ya que es el tercer intento. Entonces, de los 10 calcetines que tengo, ¿cuántos son blancos? 3, ¿de acuerdo? O sea, la probabilidad será 3 de 10 o 3 de 5, ¿no? Muy bien. Y como habíamos indicado, los eventos son independientes. Entonces, en eventos independientes, la probabilidad de la intersección siempre es el producto de probabilidades, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sería, en este caso, si yo quiero, obviamente tiene que ocurrir los 3 a la vez, ¿no? Ya que me intento el segundo y el tercero. Entonces, sería probabilidad de A, intersectado con la probabilidad de B, intersectado con la probabilidad de C, ¿no? O, leído de otro modo, probabilidad de A y la probabilidad de B y la probabilidad de C, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, sería, como son movimientos independientes, el producto de probabilidades independientes, ¿no? Probabilidad de A, multiplicado por la probabilidad de B, multiplicado por la probabilidad de C. Y la respuesta simplemente, aquí reemplazada, probabilidad de A, 7 décimos, multiplicado por la probabilidad de C, que nos saldría 3 décimos, ¿de acuerdo? Y eso, como resultado, nos saldría, bueno, acá toque sobre 1.000, arriba 49.3, 1, 4, 7, ¿no? Ahí está. Esa sería la probabilidad, entonces, del caso pedido, ¿de acuerdo? Ahí está. En el cual, en el tercer intento recibe, saldrá un par de calcetines blancos. Entonces, aquí no te olvides. Lo importante de aquí es identificar qué tipo de eventos son los involucrados, ¿no? Si son dependientes o independientes. En el caso de independientes, tienes que aplicar esto, ¿de acuerdo? Para la probabilidad de la intersección, ¿sí? Simplemente es el producto de probabilidades. En el caso de dependientes, ya lo vamos a ver en la siguiente.